Gobierno del Estado, generando bienestar. En gira de trabajo por la región de la costa, el gobernador Gavino Cuey inauguró la primera etapa de rehabilitación del tramo carretero Cerro del Vidrio Santa Catarina-Juquila, el cual comprende una longitud de 29 kilómetros y en la que se invirtieron más de 28 millones de pesos. La obra, además de beneficiar a los habitantes de esta cabecera municipal, representa un estímulo para acrecentar el número de turistas que año con año visitan el santuario de Juquila y apuntalar el desarrollo turístico, social y económico de esta importante región chatina. Asimismo, el gobernador entregó a los habitantes de este destino religioso las plazuelas del pedimento del santuario de Juquila, además de anunciar la conclusión de la pavimentación de la calle Porfirio Díaz. Cabe señalar que con la entrega de estas importantes obras, la inversión estatal destinada al distrito de Juquila asciende a más de 415 millones de pesos en estos tres primeros años, en beneficio de 205 mil habitantes. Gobierno del Estado, generando bienestar.